Damos la bienvenida a Narciso Vargas Salanueva, contador público de Asientos Precom, que nos hablará un poco de los puntos finos Reforma 2022 y Carta Porte. Adelante Narciso. Gracias Denise. Bueno, antes que nada permítanme desde luego darle un agradecimiento muy especial a Asientos Precom, una empresa que se dedica a la fabricación de asientos para equipo de transporte, autobuses y demás. Y desde luego a todos los organizadores de este foro tan particular que tiene que ver con el transporte, en su edición del 2022, estoy seguro que todos van a salir de aquí con puntos interesantes y fortalecidos en esta convivencia que tiene el sector. Y bueno, sin más preámbulo, y dado que el tiempo es poco, permítanme comenzar esta charla con ustedes, hablando sí, desde luego de la iniciativa de reforma fiscal para el próximo año, y de ahí vamos a desprender una parte importante para dirigirnos a lo que es la Carta Porte, que dentro del sector que ustedes manejan, donde se mueven, pues es la que va a tener realmente un poquito más de interés en este momento. Para la resolución nos haría falta mucho tiempo. Entonces, vamos a comenzar haciendo una pequeña línea de tiempo de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que vendrá. Como sabemos, el pasado 8 de septiembre se presentó ante el Pleno la iniciativa de reforma de la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, tal como lo mandata la Constitución Política, se somete justamente para el Pleno para que se haga su discusión. Y esta tendrá que ir de la Cámara de Origen, que en este caso es la Cámara de Diputados, a la revisora, que es la de senadores, y regresará, si fuera el caso, que seguramente lo va a hacer, con aquellos resultados que deriven de las discusiones que ahí seguramente va a haber, y algunas estoy seguro muy acaloradas. Y bueno, la Cámara de Diputados tendrá que aprobar esta ley de ingresos por ahí del 20 de octubre. Como se pueden dar cuenta, estamos a 15, 16 días de que eso ocurra, y el 31 de octubre a finales, vaya, de este mes que estamos corriendo, se tendrá que aprobar también por la Cámara de Senadores. Si todo concurre de la manera que los tiempos marcan, pues por ahí del 15 de noviembre se tendrá que hacer la aprobación final, y pasada esa fecha máximo a los 20 días, se tendrá que publicar en el diario oficial después de esta aprobación, para que entre en vigencia el día primero, en su mayoría seguramente, aunque también es probable que veamos que algunas disposiciones que ya tengan esta categoría de ley entren seguramente en vigor en el transcurso del año, porque no es la primera vez que ocurre, ¿no? Derivado de estos ajustes que se van haciendo en las discusiones, pues de repente hay ciertos dispositivos o secciones completas que entran en algo que los abogados llaman vacación legis, donde la ley queda ahí detenida por un tiempo y entra en vigor posterior al día primero de enero, como debería de ser. ¿Qué vemos en esta iniciativa que se presentó por parte del Ejecutivo? Bueno, pues vemos el cumplimiento que en promesa de campaña se hizo y que durante estos años de la administración, pues se ha respetado. No hay impuestos nuevos y tampoco hay incremento a los mismos, pero también tenemos que decirlo, eso es en el discurso, es en el papel, pero no necesariamente hay una carga menor en la parte impositiva. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, que no haya un impuesto nuevo no significa que el contribuyente no va a pagar más. Que no se incrementen los impuestos tampoco significa ello. ¿Por qué? Porque el impuesto se calcula en función de una base y se aplica una tarifa o una tasa para ese efecto. De tal suerte que lo que estamos viendo es justamente que al considerar menos deducciones o requisitos más duros para estas, pues la tasa, de manera natural, es un resultado aritmético, pues va a ser mayor y por lo tanto la carga tributaria sería mayor. Pero bueno, sí también hay que reconocer que en el discurso, repito, pues los impuestos no están incrementando ni tampoco hay nuevos impuestos. Pero déjenme comentarles que seguro todos hemos escuchado ahorita, de todos lados está este tema del famoso régimen simplificado de confianza que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Y si bien es cierto que es un régimen en el que se busca que el contribuyente tenga una mayor facilidad para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia contributiva, la realidad es que también dista mucho de ser algo atractivo para lograr la meta. ¿Cuál es la meta? Bueno, de acuerdo a la exposición de motivos, lo que se nos dice es que el objetivo que persigue el gobierno federal con esta creación de este régimen es que la base de contribuyentes aumente. Una situación que se ha tratado de conseguir en por lo menos los últimos 15 años de este país y a nivel Latinoamérica por lo menos llevamos 20 o 25 años buscando que ese mal, que ese comercio informal desaparezca o en todo caso pues se vaya a las filas del comercio formal y con esto incrementa la base de contribuyentes. Entonces, dista mucho, ¿por qué? Porque no hay realmente algo que atraiga a estos contribuyentes o no contribuyentes que no aportan al gasto público de manera formal. De manera formal me refiero a contribuciones porque yo lo que veo y me parece que no estoy tan alejado de lo objetivo es que si bien es cierto que estos ciudadanos, déjenme llamarlos así, no están contribuyendo al gasto público, eso no quiere decir que no lo hagan, no lo hacen vía contribuciones, pero sí hay un pago por parte de ellos porque ellos pagan cuotas a estas agrupaciones que les ayudan o les coadyuvan a llevar a cabo su actividad por muy informal que sea este comercio y no es algo, no es un mal que padezcamos solamente en México, en todo el orbe, pero principalmente en América Latina, en los países que pertenecen a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, todos padecen de esta situación y este tema se ha tratado de minimizar durante muchos años, como les decía yo. Y aquí en México, bueno, es un intento más este, como en su momento lo fue el famoso régimen de pequeños contribuyentes, como lo fue el régimen de incorporación fiscal, que de hecho en esta iniciativa vemos que esta figura se le da un fin en cuanto a que puedan incorporarse nuevos contribuyentes a partir del próximo año. Los que ya están permanecerán, pero se irán diluyendo, porque como sabemos tenían 10 años para permanecer en este régimen donde había ciertas facilidades y bueno, cuando esos 10 años se acaben, estos RIF, estos régimen de incorporación fiscal irán desapareciendo, dando paso desde luego al nuevo régimen simplificado de confianza que entraría en vigor el primero de enero del próximo año, si es que la iniciativa transita y se convierte en ley como se presentó. Es lo que hay que observar en las discusiones. En materia de renta es lo más fuerte que viene, lo más sonado. Sin embargo, me parece que a donde tenemos que voltear la vista y poner el cuidado especial es en materia de Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué menciono esto? Porque resulta que en este ordenamiento es donde vienen las facultades de las autoridades, no solamente las de vigilancia, sino las de comprobación. Y también vienen los requisitos de los famosos comprobantes fiscales digitales por internet, que son, como lo sabemos, de un tiempo para acá, pero sobre todo hoy en día, la mejor herramienta con la que cuenta la autoridad fiscalizadora para vigilar el debido cumplimiento del contribuyente. Resulta que este ordenamiento es el que más reformas, el que más adiciones y más derogaciones tiene. En primera instancia, pudiéramos subrayar que dentro de lo más importante es el hecho de que viene una vigilancia especial a dos sectores en particular. Uno, que es aquel que se dedica a la parte financiera, al sector financiero, que además de que ya está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ahora lo toma la autoridad fiscal también y le da la importancia que siempre ha tenido, desde luego, pero le da la importancia en el sentido de que ahora lo va a vigilar. Ahora sí le va a pedir su contabilidad, le va a pedir que tenga cumplimiento de una serie de requisitos, de informes, como por ejemplo, entre ellos, este informe que los bancos le dan a las autoridades con respecto de los depósitos en efectivo que cada uno de nosotros recibe y que son superiores a 15 mil pesos. En efectivo, superiores a 15 mil pesos. Bueno, este informe se estaba presentando porque así lo prevía el marco normativo. Cada año los bancos le informaban a la autoridad quiénes habían recibido estos depósitos en efectivo y que hubieran rebasado esa cantidad de manera acumulativa, desde luego. Bueno, lo que se prevé ahora como un cambio fundamental en el código es que esta información se traslade, se le informe a la autoridad, pero de manera mensual. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Bueno, pareciera que no tanto, que sólo se acorta el tiempo, pero justamente en acortar el tiempo es donde viene la parte medular. ¿Por qué? Porque la autoridad va a tener de primera mano muy, muy rápido, justamente la información que está recibiendo el contribuyente de dinero en efectivo que rebasa estos montos. ¿Cuál es el tema? Bueno, la famosa, el famoso procedimiento de discrepancia fiscal, al cual todos hemos escuchado, pero no hemos puesto el caso, la importancia suficiente. Ahora va a ser muy rápida la acción de la autoridad al tener la información de manera expedita, entonces hay que ponerle atención. Esos son de los cambios principales en código, vienen más, regresa el famoso dictamen fiscal, con un monto más alto, sí, pero se vuelve obligatorio, se vuelve obligatorio también cuando tengo fusión o escisión de sociedades. ¿Por qué es importante esto? Bueno, resulta que como consecuencia de la pandemia, muchos negocios recurrieron a estas figuras para tratar de subsistir al tener dos o tres empresas, al tener empresas asociadas o socios estratégicos, decidieron hacer fusiones o escisiones y de esta manera buscar fortalecerse y lograr salir de esta crisis económica, no solo sanitaria. Pero bueno, ahora la autoridad le pone un cuidado especial y exigen este tipo de operaciones que el dictamen sea una parte esencial. Sea dicho de paso, como profesional que soy de esta tarea, de la contaduría, de lo fiscal, también hay que decir que le impone una carga especial a los auditores porque nos llama asesores fiscales y no necesariamente que uno haga una auditoría significa una asesoría. La diferencia importante es que el ser asesor ya implica tener una responsabilidad solidaria con el contribuyente de decisiones y de acciones en las cuales quizá el profesional no tenga nada que ver. Bueno, esos son de los cambios más importantes en código y uno importante que me parece trascendental y ya para entrar en materia de la famosa carta porte es el hecho de que en muchos de los artículos que tiene código de los que se están reformando, se agrega una parte que literalmente dice que todo se va a hacer de acuerdo a los requisitos que publique la autoridad en reglas de carácter general. ¿Esto qué quiere decir? Que el texto de ley, bueno, hoy iniciativa, mañana seguramente ley, no contempla cuáles son las reglas del juego. Lo va a hacer la autoridad, pero justamente ahí hay un problema, hay una situación de mucho cuidado porque va a dejar a la autoridad que él sea quien decida cuáles serán las reglas y eso en materia fiscal legal se llama dejar al contribuyente en una inseguridad jurídica. Pero bueno, algo que se tendrá que cuidar y se tendrá que tratar en los tribunales seguramente porque no podemos dejar que la autoridad legisle porque eso es algo que le corresponde al pleno a la Cámara de Diputados y de Senadores. Pero bueno, así las cosas, así sería como transitaría la iniciativa y bueno, en ese sentido justamente tenemos ahora sí el tema de la Carta Porte. ¿Por qué lo menciono? Porque las reglas de la Carta Porte que ya existían aparte en el texto de ley como el famoso comprobante de ingresos de traslado, ¿sí? Que era para soportar, para demostrar que la mercancía pertenecía y se movía solamente para su entrega o para llevarla de un almacén al otro mismo contribuyente y demás situaciones. Ya existía, bueno, ahora agregan este complemento de Carta Porte, pero justamente el complemento de Carta Porte viene en reglas de carácter general. En una resolución miscelaria nos sacan esta regla, la 2719, si no mal recuerdo el número, y ahí es donde vienen todas las reglas que aparte fueron publicadas el primero de mayo del año que estamos corriendo, ¿sí? Y luego hubo una facilidad que se publicó a los dos días, el 3 de mayo del mismo año, ¿sí? Se pretendía que entrara en vigor en junio de este año, pero ¿qué ocurrió? Que en el camino, pues obviamente muchos sectores como el de ustedes que se agrupan y que hacen valer su voz, pues dijeron, no, no, a ver, espera, la autoridad no, no es posible, ni siquiera operativamente, que yo pueda generar este complemento de Carta Porte. En pocas palabras, ¿qué es el complemento de Carta Porte? Bueno, el complemento de Carta Porte no es otra cosa más que una serie de datos que le tenemos que incorporar al comprobante fiscal que sirve para el traslado, ¿sí? Donde tenemos que poner una cantidad increíble de datos, son más de 150 datos los que, campos, los que se podrían llenar en algún momento dado con esta información y que tienen que ver con los datos del operador, con los datos de la unidad, incluyendo placas, número de seis, el motor, el destino, pero no solamente el destino, le tengo que informar en este complemento a la autoridad cuál va a ser el itinerario, la ruta que va a seguir el medio de transporte por el cual la mercancía se va a mover. Y algo importante, desde luego que estamos en una expo transporte y sabemos que el transporte no solamente es terrestre, sino también puede ser marítimo y puede ser por área y puede ser por ferrocarril. Bueno, esta Carta Porte incluye a todos, por supuesto. Incluye a todos, aunque donde causó mucho revuelo, pues fue obviamente más en la parte terrestre. Bien, este complemento de Carta Porte, como menciono, trae datos tan sensibles como el tipo de mercancía, las paradas que va a hacer el medio de transporte, a dónde va a llegar finalmente y con la cantidad que sale y llega de un lugar al otro. Bueno, entonces, estas agrupaciones, les decía yo, se acercan a la autoridad, le piden que haya una serie de mesas de trabajo, las cuales se llevan a cabo, y derivado de todas estas discusiones donde se trata de alinear, de entender esta exigencia por parte de la autoridad, se logra reformar esta resolución miscelánea por ahí del 21 de septiembre de este año. ¿Cuál fue la idea y la intención? Bueno, se acotaron algunas cosas, justo derivado de tantas preguntas que en la parte operativa, ustedes, que son los que se dedican al transporte, pues sabían que iba a ocurrir. Ya platicaremos rapidísimo de ellas ahorita. Y entonces se afina esta parte y se logra que haya un diferimiento de esta obligación. Pero al final de cuentas, como dice la sabiduría popular, pues no hay fecha que no se llegue, ¿verdad? Y la fecha que se plasmó para que entrara en vigor el cumplimiento de esta nueva regla va a ser enero del próximo año, pero con un periodo de, ellos le llaman de adaptación, una transición entre lo que estoy haciendo actualmente y lo que debería de hacer. Y para eso va a ocurrir el mes de diciembre, ¿sí? Bueno, hay una pregunta aquí en el foro rapidísimo. La voy a responder porque sí, desde luego, tiene que ver con el tema de manera muy puntual. ¿Qué es el CFDI de carta a aporte? Es un complemento que se va a agregar al CFDI que normalmente se expide por el ingreso que se va a obtener en el caso del prestador de servicios de transporte o por el dueño de la mercancía, si es que va a trasladar esa mercancía de un lugar a otro, que inclusive puede ser trasladarla para entregarla al cliente, ¿sí? ¿Quién lo va a expedir? Depende. Depende quién quiera demostrar que la mercancía le pertenece o que la mercancía únicamente la va a trasladar. Hay dos formas de emitir este complemento de carta a aporte. Una es cuando solo traslade yo la mercancía, que inclusive no necesariamente debe ser solo mercancía. También puede ser que yo esté moviendo parte de mi equipo de un lugar a otro, de la sucursal a la matriz, de entre sucursales, etcétera, ¿sí? Y el otro, que va a ser el de traslado, que únicamente va a ser cuando se mueva mercancía de un lugar a otro, ¿sí? Ahí hay que revisar quién va a ser el que lo va a expedir, pero lo que la regla nos marca es que lo va a tener que expedir cualquiera de los que esté involucrados en el proceso de mover la mercancía. ¿Cuál es la intención o qué es lo que busca la autoridad con esto? Bueno, pues, que no haya tanto contrabando, ¿sí? Que la mercancía, hablando de la mercancía extranjera, sobre todo, que cruza la frontera y que comienza a transitar por el país, pues, tenga demostrada su introducción legal al mismo y que además, obvio, pues, se paguen los impuestos correspondientes por esta mercancía que está moviéndose en el territorio nacional. El día 29, les comento rapidísimo, hubo una publicación por parte del SAT a donde modificó esta regla, esta, y emitió otras adicionales que tienen que ver con la carta a porte. Porque había una inquietud enorme por parte de todos los transportistas y decían, oye, pero si yo no uso vías federales, ¿qué va a ocurrir? Porque al principio no lo delimitaron. Bueno, ya en esta publicación reciente de hace unos días, lo que la autoridad dijo, bueno, de acuerdo con el aplazamiento que estoy haciendo, también voy a alinear los supuestos en los que tienes que emitir este complemento de carta a porte. Y uno de esos elementos que se cuidaron mucho, ahora sí se hace referencia a que si en algunos casos yo no toco las vías federales, no voy a estar obligado a emitir este complemento de carta a porte. Lo mismo ocurrió con las empresas que se dedican a la mensajería, a la paquetería, a las empresas que se dedican al arrastre, porque también es transporte, al arrastre, las grúas y todo esto, las empresas de salvamento también, también ya se les da un trato diferente, porque bueno, ellos hacen una actividad derivada de otra actividad principal, que no necesariamente solo es el arrastre, el traslado y demás. Por ejemplo, en este caso, las empresas de mensajería o de paquetería, ellos tienen una prestación de servicios distinta que conlleva dentro del proceso sí un tramo de transporte, pero no el tema de ellos es el transporte. Entonces, más o menos por acá va el tema de la carta a porte. Hay que comenzar a revisar todo lo que estamos haciendo, porque el periodo de adaptación va a ser a partir del primero de diciembre, donde puedo no dar cumplimiento de todos los requisitos que me exige el anexo, pero a partir del primero de enero lo tengo que hacer y cierro mi comentario con esto. Hay sanciones que llegan hasta 93 mil pesos por no cuidar los requisitos de la expedición de este comprobante. Perfecto, Narciso. Muchas gracias. Hay dos preguntas por acá también. Rubén Pacheco Chávez nos pregunta, ¿qué programa recomiendan para elaborar carta a porte y o qué es este programa? Jale la carta a porte para elaboración de la factura. ¿Me la puedes repetir? ¿Este último pedacito? Sí. Supongo que querían preguntar, para elaborar carta a porte y o que esté el programa de la carta a porte para elaborar la factura. ¿No la formulo muy bien? Ok, no te preocupes. Creo que podemos hacerlo sin problema. Hay muchos proveedores, todos los proveedores que conocemos ya, no quiero usar marcas, pero todos los proveedores que conocemos ya que nos ayudan a timbrar hoy en día los FDIs van a tener incorporado este complemento seguro, pero además el portal del SAT ya está haciendo las adecuaciones necesarias para que desde su plataforma, que sabemos es gratuita para la expedición de estos comprobantes, también se pueda hacer ahí. Entonces, el que les acomode, yo estoy seguro que todos les van a proveer lo mínimo necesario. Ya depende también de la línea de procesos que ustedes tengan. Incorporen un proveedor que se adapte a la línea de procesos que ya tienen. Muchas gracias. Nos pregunta también Celina que si es obligatorio la carta aporte si no somos empresas de fletes como tal, sino que somos transportamos nuestros propios productos a nuestros clientes. Sí, la respuesta, Celina, la respuesta es sí. La regla prevé que, ese es un caso particular, pero lo prevé. Si yo voy a mover mi mercancía, sí, incluso lo menciona la regla con medios propios, es decir, con operador, con unidad propia, tienes que emitir la carta, el CFDI de traslado con el complemento de carta aporte. De traslado, ¿por qué? Porque solo vas a trasladar, ¿sí? Pero sí la tienes que emitir. Perfecto. Ángel Alberto nos pregunta que si entonces su factura del servicio de flete tendrá el complemento de la carta aporte. Es correcto, entiendo por lo que me dices, si no mal recuerdo, Ángel, si no mal recuerdo, por lo que dices, que tú te dedicas a la parte de los fletes del traslado. Bueno, en ese caso, tú vas a emitir un CFDI de ingreso por el servicio que prestas con su IVA, con su detención de IVA, y le vas a adicionar el complemento de carta aporte con todos los datos que te pide ese complemento. Perfecto. Noé Rivera nos pregunta ¿quién es el responsable de emitir la carta aporte si el cliente es quien posee toda la información de su producto y o mercancías? Entiendo también por el sentido de la pregunta que pregunta desde la posición de yo traslado ¿cómo voy a tener los datos de la mercancía y demás si eso los tiene el cliente? Se los tienes que pedir. En esta nueva forma de contractual que vamos a tener por este requisito indispensable, él te tendrá que proveer de todos esos datos para que llenes el complemento de carta aporte. Perfecto. Tengo una pregunta en chat de Zoom no sé si ya la resolvimos dice ¿yo como cliente cómo puedo apoyar a mi proveedor de logística en temas de carta aporte y CFDI? Pues mucho, mucho ¿de qué manera? Bueno, pues le tendrás que dar todos los datos necesarios justo para que los incorpore en este anexo y pueda incorporar el complemento carta aporte a su CFDI de ingresos. Excelente. Sarai Cervantes dice que si incrementara la delincuencia al sector transporte de carga terrestre ¿compartir información sensible del traslado de mercancías? Sí, es una preocupación del sector desde luego porque imagínate que en este complemento les decimos quién lo lleva, qué lleva, qué paradas va a hacer, qué ruta va a tomar, más específico todavía, si llegara a haber una incidencia en el traslado y cambiara yo incluso de transporte, tengo que cancelar mi primer complemento, emitir el nuevo con los datos del nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que la mercancía merme, puede ser que la unidad en vez de ser una sean dos, digo, ustedes lo saben, en la logística esto llega a pasar, es una preocupación se le planteó a la autoridad pero la realidad es que la autoridad sigue en el camino de que va a fiscalizar a través del CFDI y pues la garantía que tenemos de que esa información no salga pues existe la promesa diría yo pero la certeza no. Excelente, Narciso. Nos preguntan también que la emisión del complemento de carta aporte deberá emitirse cuando timbre una factura con el concepto de traslado. Es correcto, sí, es correcto. Justo ahí, este complemento es eso, un complemento. Es como cuando hacemos el CFDI de nómina y hay un complemento como tal para efecto de sueldos y salarios. Perfecto y creo que por último la pregunta sería ¿será obligatorio traer la factura con complemento carta aporte impresa durante el trayecto o puede llevarse de forma electrónica al operador? Pueden ser de las dos formas si lo prevé la regla que la podemos llevar en el XML o en representación impresa sin problema. Excelente, Narciso. Pues muchísimas gracias. Esto yo creo que termina aquí. Les agradecemos nuevamente la participación de Asientos Precom dentro del encuentro virtual de Expo Transporte Ampac y muchas gracias por complementar esta agenda. Narciso, muchas gracias. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros en lo personal tu servidor quedo a sus órdenes. Igual si quieres compartir algunas redes sociales de Asientos Precom o la página web para que los puedan ahí buscar dentro del encuentro virtual, bueno, dentro del encuentro virtual pueden buscarlos como Asientos Precom y ahí mismo pueden preguntar más sobre el tema o ya sea de Asientos Precom o sobre el tema que dio Narciso. Sí, por supuesto, con ese nombre de Asientos Precom nos encuentran en redes. Perfectísimo, muchas gracias Narciso. A la orden, Denise, tanto gusto. Gracias.